Alrededor de ella, alrededor de ella, alrededor de ella, pasamos porque pasamos, pasamos porque pasamos, perdimos de su pecho y madre, vamos porque entramos, vamos porque entramos, vamos Por supuesto que algo así iba a ocurrir, enfrentamiento en la clínica Condesa, empujones, pacientes lograron que ingresara la directora Andrea González, un grupo de trabajadores sindicales exigen su destitución, aseguran que con su gestión esta clínica especializada en atención de VIH, sufre desabasto de medicamentos, sin embargo, la Secretaría de Salud niega, niega esta situación, más adelante iré en vivo hasta la clínica Condesa, le tengo todos los detalles de esta preocupante información, yo soy Uri Lía Sierra y así, así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Que vean todas las agresiones de los grupos de choque que me están manejando, ¿sí? Y todo esto, todo esto es por indicaciones de Andrea, ¿sí? Andrea González.